Música Uno Y crock ¿Y lo pido? ¿Y lo pido? ¿Y lo pido? Por este La f Vegera 1 Debe, debe, debe Por ese bonito juego grande Duele 800 Dime 600 pesos Débenos 600 pesos A la 1 Dime los 600 pesos A las 2 Nadie gasta Nadie paga Ya 600 pesos Nadie Nadie Ahora porque me lo guardo ve los pasos de su venta, sale 600, pero este es más caro chaparrete sale, ahí te va, quítalece quítalece quítalece, ahí todo el, este es más grande este es más grande, ya lo viste qué bonito, ese de ajo regalo sale, dale a César dale a César y otro más, le regalo por ese debe, 700 a colera sale, 700 ya no 700 ya no, se los vendo se los remato, por este paquete grande, el humo debe déme 650, sale, vámonos por ese paquete grande, el humo déme 650, a la una quien la tiene, que me levanto su mano, señoras y señores déme 650, le sale pero por todo, el paquete grande, el humo, todo el juego todo el regalo grande sale 650 sale, ahí le paga de ese lado, se lo ganaron, pasamente alaranjado, dale de ese mero chaparrito sale, dale César y otro más, le regalo, mire nada más, mire nada más vámonos, qué bonito señoras y señores, le vendo y le remato le remato, yo le vendo este aborregado también sale, dale César y otro más dale César y otro más le regalo, mire nada más mire nada más, qué bonito sale dale César, conventor aborregado, en el ojo sale dale César, debe cuánto, 1300 sale ya, dale César y otro más le regalo, 1300 sale, vendo remato este vendo remato este, en el ojo dale 1300, dale César señora, ya me oyeron dale, DMC 50 dale César, 650 dale 1, dale 2 dale César y otro más pásame tu regalo, cálame, pásame tu regalo cálame, pásame tu regalo este lujo sale, bueno y una vez, señoras y señores que me levanten su mano, cálame así pero por todo es así, es lo grande, es de lujo déme los 600 pesos ahí le paga, de ese lado se lo ganaron, venido rematado pásame del caballo pásame del caballo el de los ojo, tiene nada malo tiene nada mal de bonito son precios de remate precios de marcha precios de propaganda precios de promoción ahí lo tiene con el caballo caballo con tropeño cariño caballo en la mano se lo ganó dale César y otro más dale César y otro más le regalo, dale dale César y otro déme cuánto 15,000, es caro 15,000, es caro dale César y otro más a las 28,000, es caro 20,000, es caro 20,000, es caro 11,000, es caro 50,000, es caro un Kunden Terra 2,000, es caballo muy necesito vamos, 6,000 vestidios por la tecnología que nos aumenten en este modo ¡Suscríbete! Si le pagas 500, también le vas a dar su plato posolero por caldo ¿Echale ese? Es más, no 500 señores Ahorita que andamos medio drogados Ah, no, no, el drogado es el cobrador policía De una vez tenga, le vas a dar ese Uno, ese, debe igual 150 Echale ese y tenga, le vas a dar otro más Así de regalo, 150 pesos Así por todo el paquete ¡Qué bonito! Debe 150, ¿lo quiere la señora? Se lo mando ¡Ciento cinco! ¡Ah, la señora quiere la grande! La de ocho, 150 ¡850! ¡850! De una vez tenga, es más Si me pago 850, le vas a dar su medio poquito Le das uno, le doy ese Es más, por este paquete, deme 200 pesos rápido Así por todo el juego Ahora que se lo lleve, 200 ¿Quién los quiere? Ahora todo dáselo Ahí te pagan de ese lado, 200 Uno más, de ese lado Te enseño, vengo y remato Otro juego, de gas uno Echale ese, 200 Tenga ese, uno, otro Ese, otro, 200 Tenga ese, otro Y miren Que se pago a los 200 A 1, 2, scream ¿Qué pasa a ellos? 4, 2, venструкas Tenga, 2 más Así te rec balGA 3,2 Sigue en ese, sigue en ese y sigue en otro. Se lo lleva, dame 100, sale dáselo, toma ten, allá te ataca, sale toma, se lo ganaron, se lo ganaron, se lo llevaron Sale toma, se lo ganaron, se lo ganaron, se lo llevaron, sale tenga, tú eres otro y dales otro Allá te ataca, sale toma, se lo ganaron, sale ten, y le voy a dar, y le voy a dar ese, y le voy a dar otro Y mira toma, señoras y señores, se lesvenga, denles otro, denles otro, que te dan su regalo ¿Quién salta acá, tienen? ¿Quién salta acá, tiene, cuáles, se le meten? ¿Quién salta acá, señoras y señores? ¿Quién salta acá, quién salta acá,~~ Menos besos, bajos, pagados agolito, vende plaga, de acá al lado, dale, suezo Las tortas, su Wilson, dale, sueño, su Faulcon, decorado, dale, sueño, fechalesce, seiscientos Dueyesen, seiscientos, mire nomás el chulo, el chulo verde A ver, les voy a enseñar a los otros, a ver cómo sale esto. Y a los otros, queda más que pagar a los señores. Y a los señores, ya salió igual, salió, ya no hay, ya no hay. Bendito a Dios, se acabaron. Ya las y otros, sus regalos. Como el champurrado o los churros. Se acabaron rápido, como el pan caliente. Al precio, al barato. A los otros, ¿quién nos pagan? Otro cientos. ¿Dónde juego? Quién nos pagan? Dos, tres, cincuenta. Rapidito. Señoras y señores, se lo damos. Pagan. A los muchachos, ¿no quieres, muchacha? Se lo damos una vez. Es el último. Quien nos pagan, tres, cincuenta. Tiene el tronco, debe de la patata. Producción de 5 caramelos por 10 pesitos. Escuchó usted bien. 5 caramelos por 10 pesitos. Vengan al pasaje guadalpano. Aquí tenemos miel, dulce de calote, pizverga y calabaza. Hásele, hásele al pasaje guadalpano. Tenemos medallas del papa. Tienes para su celular. ¡Se me viene la de calabaza! Aquí tengo la miel. Para el vino navideño. Paletas del chavo y la chirimbrina. Paletas con chile. Pásele al pasaje guadalpano. Tenemos al pasaje guadalpano. Dos boletas. Los boletas con chile. Pásele al pasajero. La hidroquina. Tiene la piel. Vija, urgente. Hásele al pasaje guadalpano. Tiene la piel. Tenemos al pasaje guadalpano. Tiene la piel. Y la mujer guadalpano. Tiene la piel. ¡Gracias! 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 A diez pesos A diez A diez A diez A la salida ya no apuntó, ¡Gracias! a donde ponemos a los que están ante el frente que vienen avanzando para pero capaz de la entrada de este grupo recordemos que en el camino de todos los correntes que nos entretenemos para nosotros a través de nosotros en el momento de las vidas en el momento de las vidas hoy en el momento de las vidas 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 y y y y no les alcanza para complotar, para disfrutar. Vamos a conviarle a ella, nuestra Madre del Cielo, lo que hay en nuestro corazón. Llegamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor te salve. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.